Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Estrado, programa que trata exclusivamente temas judiciales y temas policiales. Para nosotros, lo más importante es lo que tiene que ver con la justicia o con el sistema de justicia en la República Dominicana. Pero en este El Estrado vamos a tratar el tema de cuando no es posible una respuesta dentro del sistema de justicia. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se manejan las cosas? ¿Qué hacen las partes? ¿Qué hacen las personas? En algunos casos es de negación de justicia, frustración y tristeza. Bueno, pues al final siempre ocurre algo. Esta semana ha sido destituido el flamante ministro de Medio Ambiente, Jaime David Fernández Mirabal. Es un acontecimiento alegre porque se aparta de la administración pública quien manejó su gestión a punta de fusil, dejando un rastro de tristeza, de despojo, de abuso, de amargura. Y como una forma de, a lo mejor, rendirle un homenaje a sus víctimas, desde El Estrado ha entrado en los archivos del programa y hemos encontrado o hemos resumido un par de historias que queremos compartir con todos donde la gente, la gente que fue víctima de la brutalidad y de la crueldad de una persona abusadora, eminentemente abusadora, explica cómo lo marcó ese abuso. Estamos hablando de las víctimas, de las decenas, quizás cientos de personas que fueron apabulladas y violados sus derechos adquiridos en la comunidad de San Isidro, al lado de la ribera de Río Cachón, donde fue creado el Parque de la Muerte, también conocido como Parque Ecológico de San Isidro. Y al recordar esta historia, pues vamos a comentar un poco de todos los derechos que fueron violados en esas acciones terribles que cometió esta bestia que fue funcionario del gobierno durante un tiempo. De paso, también manejamos un tema de tipo político, un tema que algunas personas se alegran porque le llaman institucionalidad, es decir, en un gobierno del PLD, los PLDistas no son nadie. Un PLDista es una basura, y el gobierno es del PLD. En estas historias que ocurrieron, por ejemplo, en el Parque Ecológico de San Isidro, el 60% de las víctimas a quienes le destruyeron su mejora, y al destruirle su mejora y su casita, le destruyeron su ilusión, su sueño. Y vamos a ver la tristeza y la amargura de esta gente cuando dicen, esos guardias vinieron, rompieron los alambres, destruyeron nuestra cerca y tumbaron nuestras casitas. Algunos todavía no eran casitas, algunos habían recibido un solar que se lo habían dado políticos locales, y le dijeron, mire, ese solar es suyo, y ellos habían empezado a construir una casita. Con toda la ilusión que ello implica, gente que vive mal, que no tenía un solar, y al tener un solar, y este señor, este ministro de medio ambiente, dice, yo voy a hacer un parque donde tuvieron el solar, y a mí qué me importa, porque yo soy el ministro de medio ambiente, y voy a hacer mi parque, y tengo la guardia. Y los perros guardias van y rompen todo, y te sacan, ahí hubo lágrimas, hubo tristeza. Estas van a ser historias realmente tristes. Pero, no solo los peledeístas de abajo no son nadie en un gobierno del PLD. También los peledeístas del más alto nivel, y en este caso, tenemos el caso de Euclides Gutiérrez Félix, quien de repente está viéndose envuelto en una situación en los tribunales, que envuelve muchas cosas. En la República Dominicana, el periodismo, la comunicación social, se distinguen dos tipos de comunicadores. Y nosotros no creemos cuál es mejor o peor. O sea, hay los académicos, que son los comunicadores que van a la universidad, y estudian comunicación, y luego entran a los medios de comunicación. Y los empíricos, que son personas que empezaron su carrera bailando, o en pequeños programas, o que por alguna razón incursionaron en la comunicación, sin haber realizado estudios especiales de comunicación, pero ya son comunicadores, porque empíricamente se han formado. El problema de algunos empíricos es que se creen más periodistas que los otros, y se creen más poderosos que los otros, y no tienen la formación ética que le enseñe a ser independientes. Entonces, son como perros. Tienen un amo. Y cuando el amo dice, ataca, ellos se comen vivo aquel que el amo ha señalado. En el caso de Euclides Gutiérrez, una jauría le ha caído encima, porque el amo dijo, ataca. En todo caso, todos sabemos, por ejemplo, que el vicepresidente ejecutivo de las empresas eléctricas, el señor Marrancini, tiene una estructura mediática. Él es el amo. Y sabemos que cuando él quería el puesto que ocupaba en ese entonces Radamés Segura, le chubó los perros, y los perros se comieron vivos a ese Radamés Segura. Le mordieron por todas partes, y ahí está el señor Marrancini, disfrutando del puesto de Segura. Bueno, pues el señor Marrancini, de pronto, tiene un problema con Euclides Gutiérrez. Y el problema empieza, me identifico con Euclides Gutiérrez, no solo porque es un ícono de la política en la República Dominicana, por sus aportes al fundar un partido que ha construido parte de la democracia dominicana, por ser un historiador, por ser un intelectual, por ser un hombre de bien, un profesor, una persona de gran valía, sino también porque asumió una postura y fue capaz de enfrentarse a un monstruo. Todos sabemos que a cualquier hogar llega una factura abultada de las empresas eléctricas. Y a Euclides le llegó, como le llega a cualquiera. Y él, como en un gobierno del PLD, los peledistas no son nadie. Él no usó influencia ni nada, él sencillamente actuó como abogado y sometió a la justicia a la compañía eléctrica. Y surgió una situación en virtud de la cual él se acumuló una deuda, porque las compañías eléctricas son monstruos despiadados que ellos ganan o ganan. Y con ellos, el que se enfrenta a ellos nada más es guapo. Y por eso admiro a don Euclides, porque se enfrentó al monstruo. Entonces, de pronto, el señor Marrancini, que está al frente de las empresas eléctricas, le chubó los perros a Euclides. Y ahí están los perros ladrando, se los quieren comer vivos. Euclides, apaga la luz. Euclides, señores, esa es una situación que ameritará una parte del programa del Estrado, de este programa del Estrado, y tendremos los comentarios, la participación de los abogados expertos. A lo mejor ellos tendrán una visión más técnica que la que nosotros estamos exponiendo. La licenciada Nieves Hernández, la licenciada Nancy Galán, el doctor Miguel Enrique Cabrera. Doctora. Sí, hola, ¿qué tal, amigos? Desde el Estrado, en esta semana, como todas las semanas, esperamos que ustedes estén ahí con nosotros para que cada una de las informaciones que se van a llevar hasta sus hogares puedan revivirla, porque ya son noticias que ya ustedes conocen y que se van a presentarle para que ustedes recuerden unos hechos que ya han sido conocidos y pasados por este subprograma. Bienvenido a su espacio, esperamos que en esta tarde ustedes se queden ahí con nosotros en este subprograma. Licenciada Nancy Galán. Muy buena, feliz y contenta, como siempre, de que nos permitan estar en sus hogares o en sus oficinas a través de la página desdeelestrado.com. Para que sepan más de nosotros, nos dejen sus comentarios. También estamos felices porque tenemos aquí detrás de la cámara la pastora Claudia de Alba, que nos acompaña, como siempre, dándonos su espaldarazo. Y también estamos felices porque cada día Dios está con nosotros, ayudándonos a seguir pasos seguros, acompañándonos siempre y dándonos su calor. Bendiciones para todos desdeelestrado.com. Doctor, Miguel Enrique Cabrera. Muchas gracias, distinguidos colegas, hermanos y amigos que componen el CEC, y a ustedes, amigos televidentes, vamos a darle las gracias, como toda la semana, por estar aquí con nosotros, no sin antes darle las gracias al Todopoderoso Creador del Cielo y de la Tierra por permitirnos estar aquí. Vamos a pedirle que nos llene de su paz, que nos llene de su amor, que nos llene de la sabiduría que uno siente cuando se regocija el Espíritu Santo dentro de uno. Vamos a pedirle que nos libre la mentira, la maldad, la traición y todos los males que afectan a la sociedad. Que haga de nosotros, seres humanos, más justos. Y que todo lo que este grupo o este pequeño grupo de jóvenes profesionales, digamos, o que salga de nuestra boca, sea apegado a la verdad, a los principios más puros y más nobles. Bienvenido a su espacio desde el estrado. Amén, amén. Y nosotros, en nombre de la doctora Aníbal Hernández, la licenciada Nancy Galán, nos unimos a esa invocación, doctor, en este día, más que nunca, tal vez por la gravedad de los temas que vamos a manejar, que estamos manejando. Así que lo que vamos a ver en este momento son, este es el momento en que nosotros hacemos contacto con nuestros patrocinadores. Les recordamos que Donabella Chapelle de LIR Comercial mantiene un especial en su diferente tienda de televisores LCD. LIR Comercial, donde coger fiaos sí es fácil. Sí, en LIR Comercial tenemos especial los 365 días del año. LIR Comercial, donde coger fiaos sí es fácil. Donabella Chapelle Sabía, Leonardo, se ha preocupado por llevarle confort al hogar dominicano y se ha preocupado porque las personas pobres y de escasos recursos puedan adquirir a un bajo precio. Y fiaos. Mira, ese fue uno de los errores que cometió Euclides con meterse con los anunciantes de Nuria. Aquí en este país el que produce un programa de televisión los anuncios son personales. A Donabella Chapelle que nadie invente que nadie invente con Abella Chapelle y que el del estrado, nada. ¿Tú entiendes? Porque ya es un asunto muy personal, igual que Juan Oviedo, de Optica Oviedo. Entonces, pero eso lo trataremos más adelante. Es otro tema. Nosotros estamos recomendando también Optica Oviedo, su opción visual, la empresa de Don Juan Oviedo. Sí, donde usted puede conseguir los martes gratis, la montura y los cristales le salen gratis. De igual manera, los jueves VIP puede conseguir unos lentes como esos Perrieri que usted tiene, pero también Riva. Así es. Las mejores marcas al mejor precio del mercado. Un jueves VIP para los lentes un poco más costosos, martes gratis para las soluciones económicas a los problemas de la vista. Exacto. Pero al más alto nivel. Tenemos el mensaje de DASI Web. Te ayuda a construir tu sitio en la Internet. Tenemos una invitación a que visite la página desde elestrado.com Y también tenemos un anuncio que hace la dirección de aduanas. es un reportaje donde hay una información donde hay información muy importante con el director de aduana que es un espacio que aduana está patrocinando del estrado a través de esa presentación y que les invitamos a que veamos todo esto. Cuando regresemos, entonces vamos a comenzar con el tema de medio ambiente. ¿Qué pasará ahora con un nuevo ministro y si de verdad quedarán en el pasado aquellas prácticas horrorosas que describen los testigos que hablan en el reportaje que vamos a ver relativo a esta situación? Así que vamos a ver los anuncios y regresamos de inmediato a su programa desde el estrado. Buenos días al licenciado Rafael Camilo yo quiero después de darle la gracia a todos ustedes por su presencia y el respaldo que nos dan decir que estamos nos sentimos muy complacidos con la presencia del licenciado Camilo primero porque entendemos que desde nuestro punto de vista y creo que ustedes lo comparten es uno de los funcionarios más honestos que tiene el gobierno dominicano yo creo que eso no hay dudas podemos tener algún tipo de diferencia pero al final debemos reconocer esto la fortuitud el desempeño la eficiencia con lo que se ha manejado el licenciado Camilo por el paso de la administración pública así que bienvenidos sean todos y este es un conversatorio para que ustedes les pregunten al director de aduana todas las preguntas que ustedes tengan y todas las inquietudes y puedan dentro de un marco de la transparencia y dentro de un marco de la buena comunicación pues al terminar este conversatorio sus respuestas sean satisfechas muchas gracias acto seguido y después de esta presentación vamos a escuchar palabras introductorias del invitado especial del día de hoy a este desayuno de los medios de comunicación que hace la asociación de comerciantes e industriales ASIS escuchemos las palabras de introducción del licenciado Rafael Camilo muy buenos días a todos a la ASIS por esta invitación y gracias a la prensa a todos los medios de Santiago por acompañarnos en esto y acompañar a la ASIS yo quisiera hacer una corta introducción porque lo más importante me imagino que un una actividad como esta es la participación de los periodistas en las preguntas yo quiero hacer una corta exposición de lo que podríamos llamar la coyuntura económica del país la coyuntura macroeconómica y de lo que de lo que está haciendo aduanas más o menos el señor se refería a eso si uno camina por la calle y le pregunta a la gente de cómo está el país una mayoría debo decir que la cosa está muy mal no hay que hacer encuestas para eso pues la gente lo dice lo expresa lo que normalmente la gente dice como se habla a veces que hay percepciones de las personas esas percepciones muchas veces tienen que ver con una realidad otra cosa es que la gente no tenga una explicación correcta de esa realidad o sea de lo que está sucediendo en la República Dominicana nos hemos visto embestidos por situaciones internacionales desde principio del 2008 finalizando el año 2007 cuando en septiembre comienzan a quebrar los bancos en Estados Unidos y comienza a desatarse la crisis financiera internacional con su punto más alto del 2008 comienza un efecto en el mundo que va a afectar o un efecto de esa crisis que va a afectar a todos los países del mundo ya no se puede decir que afectaría a los países que hoy le dicen emergentes o sus desarrollados pobres y que no iba a afectar a los países desarrollados los más afectados fueron los países desarrollados que ahora están en un momento todavía muy peligroso de la crisis entiéndase Europa y Estados Unidos también por el problema de la que tienen de la deuda soberana y los altos déficits fiscales que fue lo que sucedió a partir de ahí esa crisis financiera se transfiere a lo que los economistas le llaman la economía real o sea se convierte en una crisis económica y esa crisis económica que no ha pasado ha tenido picos altas y bajas para nosotros que ha significado ha significado altos incrementos de los precios de los productos que la República Dominicana importa y fundamentalmente dos tipos de productos los combustibles y los alimentos nosotros desde en el año 2008 tuvimos el precio del petróleo a 147 dólares el barril algo histórico los precios de los alimentos entiéndase cereales carnes y alimentos para el sector agropecuario como la soya el maíz a precios históricos también eso en el 2009 y 2010 comenzó a bajar pero en este momento hay una subida de esos precios nuevamente que está casi alcanzando los niveles inflacionarios de esos precios internacionales a los del 2008 entonces la economía dominicana se ve embestida por esta situación pero además los los mercados internacionales y el problema del desempleo en los países desarrollados también nos ha afectado las remesas han bajado desde el 2008 hasta el año pasado en casi un 6% este año han comenzado a subir nuevamente el primer trimestre subieron un 5% entonces que quiere decir eso que nosotros hemos tenido un sector externo de la economía que nos ha afectado eso quiere decir entonces que debe diseñarse una política económica interna para contrarrestar ese impacto de los precios internacionales que ha sido esa política interna el primer momento fue un aumento del déficit consciente es decir vamos a gastar porque no podemos el economía internacional está muy mal y para que el crecimiento de nuestra economía no se reduzca a su mínima expresión el sector público tiene que diapizarse tiene que gastar más porque el sector privado no lo puede hacer está en crisis el sector recibiendo el impacto interno de ahí viene aquella acusación que nos hacen algunos sectores de que nosotros somos un gobierno despilfarrador pero desde que se vio la necesidad de que ese déficit había que pararlo desde ahí para acá venimos reduciendo el déficit sistemáticamente el año pasado fueron 40 mil millones menos que gastamos este año se lo acaban de ver 12% se les reduce a todas las instituciones ya que hemos hemos desarrollado políticas económicas de acuerdo a las coyunturas nacionales e internacionales entonces que ha sucedido con la política económica que hemos desarrollado en los últimos meses sobre todo este año hemos tenido que aguantar la economía restringir el crecimiento de la economía con las políticas económicas que se hace política monetaria política tributaria etcétera ¿por qué se hace eso? porque si no los precios internacionales nos provocan una inflación interna que pasa pasaría lo que nosotros no quisiéramos recordar que sucedió en el 2003 y en el 2004 inflación altísima devaluación del peso e inestabilidad de la economía entonces la gente siente que la economía está mal que la economía está restringida que el circulante ha disminuido y es verdad tiene que disminuir para que se reduzca la actividad económica y la economía no se recaliente como dicen los economistas es decir crezca a un nivel que provoca inflación provoca demanda de dólares que no están entrando suficiente a la economía provoca devaluación del peso y ahí viene una crisis económica más alta la justicia es la verdad de la acción desde el estrado y con la ley carlitos vecina sucede algo la noto muy agobiada si yo estoy buscando a mi niño yo no lo encuentro como y cuando se perdió esta mañana él salió yo lo estoy buscando usted sabía que hoy es martes martes si si martes si martes ven a los martes gratis de óptica Oviedo pague solo la montura y los cristales son gratis aproveche nuestras ofertas en cualquiera de nuestras sucursales óptica Oviedo no solo óptica en todos hay alegría en el campo y en la ciudad L&R Comercial crédito personalizado de tú a tú sin bancos ni financiera un mundo de muebles y electrodomésticos como lo soñaste porque más barato que nosotros nadie 30 años siendo los número uno del país ahora en Macorís muy bueno están muy bajos los precios esto va a ser un impacto para la ciudad una maravilla algo nunca visto aquí en San Francisco de Macorís y recuérdalo para tu crédito solo tienes que venir porque todos califican L&R Comercial Avenida Fran Grullón 55 Salida en Agua San Francisco de Macorís teléfono 809-725-0300 L&R Comercial donde coger fiao si es fácil L&R Comercial Te gustaría disfrutar de una fantástica experiencia en la internet Te gustaría disfrutar de una fantástica experiencia en la internet Ingresa ahora mismo a desdeelestrado.com la primera red social especializada en temas jurídicos y policiales Regístrate gratis expande tu red conoce a los actores del sistema de justicia haz amigos aprende sobre leyes sube tus fotos y videos acumula puntos participa en foros encuestas y debates descarga regalos desdeelestrado.com la primera red social dominicana y de las Américas especializada en temas judiciales y policiales con Miguel Carrera Nanki Galán Nives Hernández y Leonardo Castillo desdeelestrado.com 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 se pronunció en contra de los desacatos de la policía nacional que desconoce las órdenes de libertad la justicia es la verdad en la acción desdeelestrado y con la ley bien estamos en la parte desdeelestrado en que vamos a compartir con todos un reportaje de archivos son como seis minutos más o menos el no 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 acostumbramos aquí a hacer leña del árbol caído y en realidad la la circunstancia en que resultó destituido el ministro de medio ambiente Jaime David Fernández Mirabal pues fue más bien rutinaria no es como para celebrar pero el país se ha librado a través de ese de ese hecho se ha librado de algo y nosotros acá en deelestrado lo que hemos dicho es que defender el medio ambiente sin ofender a los vivientes es posible y que presentarse en un sitio en nombre del medio de la ecología y el medio ambiente la cosa empezar a abusar de personas indefensas eso no es aceptable que eso solo lo hace un abusador un gran abusador que llenó de lodo con su comportamiento la historia porque de pronto yo me pregunto hasta que punto la historia es verdad de la forma en que se le han contado a uno porque este señor que tiene el nombre el apellido de las Mirabal miren lo que es capaz de hacer el primer reportajito aparece un hombre humilde del pueblo de San Isidro al lado de la ladera del río Cachón en unos terrenos donde vivían la gente desde hacía unos tenían 15 años otros 20 y otros eran recién llegados la posesión de esos terrenos pasaba de mano en mano porque no eran terrenos como titulados realmente eran terrenos que la gente le vendía los tenía los poseía durante años y luego se los vendía otros lo heredaron y los herederos se los vendían a otros y los recién llegados fue más de 300 guardias familiares de guardias y y personas que fueron que fueron beneficiadas con el reparto de unos solares donde empezaron una vez que le entregaron esos solares ciertamente fueron políticos locales de San Luis y San Isidro pues ellos empezaron a invertir a construir sus mejoras pero ellos no sabían que el señor ministro de medio ambiente tenía planes de usar eso dije en un parque ecológico y cuando el muy señor llegó rompió todo sin preguntarle a nadie y sin respetar nada eso es lo que vamos a ver a continuación como Sócrates nos cuenta los detalles la amargura y lo triste que fue eso a los fines de que con este con esto celebremos de algún modo la destitución del ministro de medio ambiente y le digamos al nuevo ministro de medio ambiente que cosas no deben pasar como no deben hacerse las cosas se puede proteger el medio ambiente hacer respetar la ley proteger la ecología pero sin abusar de la forma en que se abusó en el reportaje que vamos a ver a continuación vamos a verlo y cuando él vio que le destruyeron su propiedad su mejora ¿cuál fue su reacción? imagínate una persona que con esfuerzo y haciendo lío le destruyen lo poco que tiene está yo en llanto porque la hipotencia ¿qué más puede hacer? nos encontramos en la comunidad de San Isidro próximo a una laguna de aguas estancadas que aparece registrada como el río Cachón el sector también se conoce como el barrio Los Rieles y es que resultó atacado salvajemente por una pandilla de sujetos algunos vestidos de militar que destruyeron propiedades y atropellaron ciudadanos de manera completamente descontrolada Los afectados explicaron desde el estrado que la intervención de los elementos quienes se identificaron como empleados de la Secretaría de Medio Ambiente actuaron sin una sentencia de un tribunal competente que los autorizara a despojar a los vecinos de sus predios Los apandillados tampoco contaron con la presencia de un fiscal u otra autoridad por lo cual se cree que se trata de acciones que se enmarcan dentro de lo que se define como un exceso de autoridad abuso de poder y violación a los derechos que protegen la constitución y las leyes de la República Dominicana Entonces hoy ellos vienen destruyendo vienen con guardias viene la gente de Medio Ambiente destruyendo rompiendo alambrada y atropellando a la persona Propiedades que no están ni remotamente cerca del río o sea ellos para poder hacer todos sus crímenes declararon la zona completa de Iqueparque Iqueparque Nacional Parque Ecológico de San Isidro A pesar de que las leyes y resoluciones no pueden ser retroactivas en su aplicación a menos que favorezcan a los afectados los vándalos que decían estar actuando por orden del secretario de Medio Ambiente Jaime David Fernández Mirabal aseguraron que la institución determinó construir un parque ecológico en la zona así que de inmediato empezaron a aplicar su resolución de forma retroactiva y comenzaron a destruir propiedades y a despojar ciudadanos de sus predios y de un modo completamente arbitrario y de espalda a la ley hasta llegaron a desplomar mejoras y residencias de algunos vecinos también se dedicaron a romper las cercas y palizadas de las propiedades en todo el sector dejando a los vecinos a merced de la delincuencia común que abunda en todo el país totalmente todas las personas que tienen vivienda aquí sin importar el tiempo que tengan están siendo afectados destruyendo la vivienda cortando la alambrada destruyendo las construcciones un ambiente de tristeza y congoja se observa por todo el sector la comunidad se levanta impotente pequeños grupos se reúnen buscando algún amparo pero en el país parece que nadie está en la capacidad de frenar las acciones criminales de los vándalos que dicen actuar en nombre del secretario de medio ambiente Jaime David Fernández Mirabal por todas partes en el sector se observa a la vista los rostros de preocupación de la gente gente que resultó impunemente despojada de sus predios a través de un procedimiento que los expertos describen como arbitrario e ilegal a destruir a destruir la vivienda y no importa que tengan animales no importa que tengan gallinas que tengan vacas no importa lo que tengan inmediatamente le cortan las alambradas que tengan sembradillas que tengan frutos no importa la mayoría de los ocupantes en estos predios entraron a los mismos de manera pacífica y han permanecido en ellos por décadas algunos luego de comprar los a los antiguos ocupantes y otros después de ser beneficiarios de un reparto de solares por parte de grupos políticos ligados al gobierno que incluso se dice realizaron un pago al consejo estatal del azúcar antes de repartir los predios por eso sorprendió a todos la intervención ilegal de la secretaría de medio ambiente y sobre todo los atropellos cometidos en contra de los vecinos en pantalla vemos una pared que fue destruida por la acción criminal de los sujetos que parecían actuar al margen de la ley se ha dicho que se trata de guardias que se cedieron en el cumplimiento de las instrucciones que les habían que se han sido impartidas y que deberían estar sometidos a la justicia o guardando prisión por el crimen pero lo cierto es que el ciudadano afectado no ha recibido ningún tipo de reparación por los daños a su propiedad en la institución autora de los atropellos los funcionarios demuestran un gran desprecio por las víctimas le invitan a pasar por sus oficinas en momentos en que se encuentran de viaje agregando una nueva forma de maltrato y humillación todo esto ocurre en perjuicio de ciudadanos dominicanos que no han cometido otro delito que ser humildes en la mayoría de los casos otros no tan humildes y que respetan las leyes del país y pagan los impuestos que nutren a estos funcionarios más bien están siendo afectados en sus derechos los cuales han sido criminalmente violados por autoridades irresponsables y descaradas que actúan al margen de la ley y en contra de los más elementales preceptos del derecho común muchos de los crímenes cometidos por las bandas que según dijeron actuaban en nombre de medio ambiente en esta zona fueron cometidos a más de 400 metros de la orilla del supuesto río Cachón esto a pesar de que la ley sólo considera pública un área que incluye los primeros 30 metros a partir de la orilla por eso los moradores de la zona están desconcertados y pidiendo a alguna autoridad sensata del gobierno y pidiendo a alguna autoridad sensata del gobierno una explicación razonable y al mismo tiempo que frene a los grupos que dirige el descontrolado secretario de estado desde el estrado y con la ley bien por la velocidad del programa pues tenemos todavía otro reportaje que ya fue el seguimiento cuando había un poco más de violencia las discusiones y los roces entre las personas pero antes de ver ese segundo reportaje yo quisiera que los expertos del estrado me definan algunos términos que fueron usados en esta historia sólo para refrescar la memoria de los televidentes sobre los asuntos legales que son tan complejos esto corresponde al espíritu de la ley y hablábamos por ejemplo de la aplicación retroactiva de las leyes el Ministerio de Medio Ambiente de pronto dice voy a declarar esta zona parque ecológico y le aplica esa resolución retroactivamente a todo el que esté ahí yo no voy a cuestionar si eso estuvo bien o mal porque obviamente estuvo mal y eso lo discuto yo con los expertos míos y con los expertos de quien sea pero lo que sí quisiera es la parte técnica de por qué las leyes no se pueden aplicar retroactivamente Valentín no las leyes no se pueden aplicar retroactivamente a menos que favorezca el reo solamente es un levantamiento que se hace de esa prohibición por cuanto la constitución de la república y todas las constituciones que hemos tenido desde el año 1844 a la fecha contempla la irretroactividad de la ley el artículo anterior al artículo 47 de la constitución eso es un principio universal bueno no en Estados Unidos no se puede aplicar retroactivamente en muchos lugares sí en muchos lugares sí pero bueno ahora el artículo 110 aquí se viola de hecho es buenísimo porque hay otro principio que de cierta forma lo lo le sirve de complemento lo complementa que es el que el que habla de la existencia la preexistencia de la ley a la comisión del delito por ejemplo en el caso de los delitos o sea la ley tiene que existir antes de que se considere que hay una violación a ella no puede haber porque está permitido lo que no está prohibido está permitido exacto y si está permitido no se lo puede sancionar y que porque a 10 años después hay una ley que venga a surgir doctora la irretroactividad de las leyes ¿qué te opina? bueno este ¿le parece que es correcto? legalmente no es correcto porque violar eso no es correcto está establecido constitucionalmente que las leyes no pueden ser retroactivas aquí en este país o sea que una institución no puede inventarse una resolución y aplicarla y mucho menos cuando los hechos la ley existe después de los hechos sobre los cuales ellos están diciendo que han sido violados o sea si medio ambiente va y encuentra un lugar vacío y lo declara ecológico parque ecológico el que se meta ahí está violando la ley claro porque ya con anterioridad esa persona sabía y más aún si ha sido publicada sabían que eso era un parque ecológico y que había sido declarado de utilidad pública pero si se mete a un lugar que ya está habitado entiendo que debe seguir una serie de requisitos si es realmente respetar los derechos si es realmente un bien que esté el Estado debe de seguir un proceso agotar un proceso notificándole y una serie de procesos porque hay una cosa que le llaman derechos adquiridos porque ya hay una persona que está ahí ocupando y que este primero debe pasar por ese proceso y donde le sea autorizado a que este el Estado ocupe ese bien inmueble el Estado del dueño original de todos los bienes de la tierra sin embargo si requiere de una de una cantidad de terreno de un espacio simplemente tiene que utilizar los recursos que la ley le autoriza como por ejemplo indemnizar a esas personas que están ahí porque no va a venir a sacarlo de manera bruta entonces yo te estoy entrando en lo que sería el derecho de los ciudadanos claro porque el Estado puede hacerlo puede disponer de esas tierras pero siempre puede hacer su parque puede hacer el parque en dos ocasiones pero no puede venir no puede venir a abusar declarándolo de utilidad pública sí exacto haciendo lo que la ley le confiere o de interés social haciendo lo que la ley le confiere sí pero que hay una hay una situación con relación a eso si por ejemplo esas personas tienen un derecho un derecho adquirido sobre esos bienes inmuebles ya sea lo que anterior se existía anteriormente se existía la usucapión o prescripción adquisitiva que era mediante la cual se obtenía un derecho si esas personas compraron los derechos de otras personas que tenían mayor tiempo ahí tienen un derecho de propiedad sobre esos terrenos ahora porque es importante lo relativo a que las leyes tienen que ser para el porvenir usted no puede legislar con retroactividad la retroactividad de la ley lo que significa que las leyes son dadas para el porvenir no se puede aplicar una ley irretroactivamente pero en este caso lo que se emitió fue una resolución una resolución que esa resolución en nada constreñía el derecho de propiedad cuando el estado quiere contratar con una persona para volver a lo que estaban explicando el estado puede contratarle dos formas o el contrata declarando la utilidad pública contrata como estado imponiéndose como estado o contrata como persona privada en tal caso tiene que ir donde las personas que tienen ciertos derechos y entonces contratar y pactar con ellos los precios correspondientes a los bienes inmuebles que esas personas posean o las propiedades que esas personas tienen también debieron de precisar si existía algún derecho de propiedad ya sea un título sobre esos terrenos o si existía algún cintillo o si existía algo que le diera algún derecho a esas personas por el cual pudieran reclamar pero ahí en esas tierras hay personas que tienen sus títulos también títulos de propiedad y hay personas que no lo tienen pero que lo han adquirido por diferentes maneras sin embargo aquí se evidencia que lo que hubo fue un abuso una arbitrariedad cometida por medio ambiente lejos de toda duda fue una arbitrariedad donde personas que habían que habían conseguido dinero para hacer sus casitas se le destruyó y no se le tomó en cuenta para nada no se hizo absolutamente nada que le pudiera ello indicar que era una autoridad que quería tomar en cuenta los derechos o que quería tomarlo en cuenta como seres humanos lo trataron como animales como bestias el título se opone al Estado y se opone a todo el mundo y se opone a cualquier persona en realidad este programa es más emocional que técnico y nosotros tenemos que hacer una pausa para hacer contacto con nuestros patrocinadores cuando regresemos entonces hay un segundo reportaje donde queda un poco más claro de qué es lo que se trata qué es lo que nosotros ya el señor Jaime David fue destituido del medio ambiente ojalá no sea acogido en sitios donde pueda seguir haciendo daño porque demostró ser una persona abusadora y perversa perversa en el sentido exacto de la palabra pero lo que queda claro es que queremos enseñar cómo no debe hacerse la cosa la forma cómo se daña al ser humano y se supone que todo lo que se haga desde la protección del ambiente es para proteger al ser humano la tierra el planeta completo se puede convertir en un desierto y dentro de 40 millones de años volver otra vez a regenerarse el que no aguanta 40 millones de años es el ser humano pero al planeta le daría igual ser un desierto que un sitio agradable para la vida humana entonces la prioridad es el ser humano y de la forma en que fueron tratados estos seres humanos no se corresponde con ese criterio de prioridad nosotros vamos a ver los anuncios y regresamos con esa con esa segunda parte del reportaje y ya luego entonces ustedes podrán emitir una idea o un criterio que sea de forma conclusoria concluyente vamos a ver los anuncios se pronunció en contra de los desacatos de la policía nacional que desconoce las órdenes de libertad la justicia es la verdad de la acción desde el estrado y con la ley carlitos vecina sucede algo la noto muy agobiada si yo estoy buscando a mi niño yo no lo encuentro como y cuando se perdió esta mañana él salió yo lo estoy buscando usted sabía que hoy es martes martes sí sí martes sí martes vengan los martes gratis de óptica obiedo pague solo la montura y los cristales son gratis aprovechen nuestras ofertas en cualquiera de nuestras sucursales óptica obiedo no solo óptica en todos hay alegría en el campo y la ciudad L.I.R. Comercial crédito personalizado de tú a tú sin bancos ni financiera un mundo de muebles y electrodomésticos como lo soñaste porque más barato que nosotros nadie 30 años siendo los número uno del país ahora en Macorís muy bueno están muy bajos los precios esto va a ser un impacto para la ciudad una maravilla algo nunca visto aquí en San Francisco de Macorís y recuérdalo para tu crédito solo tienes que venir porque todos califican L.I.R. Comercial Avenida Frank Rillón 55 Salida en Agua San Francisco de Macorís teléfono 809-725-0300 L.I.R. Comercial donde coger fiao si es fácil L.I.R. Comercial 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 Te gustaría disfrutar de una fantástica experiencia en la Internet Te gustaría disfrutar de una fantástica experiencia en la Internet Ingresa ahora mismo a desdeelestrado.com la primera red social especializada en temas jurídicos y policiales Regístrate gratis expande tu red conoce a los actores del sistema de justicia haz amigos aprende sobre leyes sube tus fotos y vídeos acumula puntos participa en foros, encuestas y debates descarga regalos desdeelestrado.com la primera red social dominicana y de las Américas especializada en temas judiciales y policiales con Miguel Carrera, Nanki Galán Nive Sernández y Leonardo Castillo desdeelestrado.com desdeelestrado.com el denominado parque ecológico que construye en la comunidad de San Isidro la Secretaría de Medio Ambiente continuó avanzando esta semana pero con episodios de violencia más agresivos que los últimos registrados el parque ecológico de San Isidro avanza ahora a puntas de fusil mientras las víctimas que hasta el momento habían estado en una especie de estado de shock ahora comienzan a reaccionar con rabia e impotencia pero con el sudor del hombre no se relaja a ese capitán que tumbó esto aquí quisiera conocerle la cara ¿qué es lo que piensa con esta gente? a mí no me importa que les salgan pero que haya condiciones para la gente que tenga que venir tú el que está metido ahí adentro tiene un ticket del CEA que lo dieron en política al gobierno del PLD tú el que está metido ahí que no porque lo robaron tiene un ticket del CEA que lo dieron por el CEA ya que la mayoría de las víctimas son miembros del Partido de la Liberación Dominicana y los atropellos y abusos cometidos por el Secretario de Medio Ambiente parece que no eran necesarios y que al mismo tiempo traerá consecuencias ellos vinieron quitaron alambre comenzaron a sembrar palas, sembrar matas sin avisarle a nadie nada bueno yo creo que es más que evidente la población está irritada con esta acción del Secretario de Medio Ambiente ya que hay personas aquí que han con mucho sacrificio y esfuerzo han levantado su vivienda tienen mejoras y de buena a primera sin darle una explicación sin saber si se le va a internizar están prácticamente podríamos decir ellos lo sienten como un atropello y nosotros tenemos como entes de la comunidad tenemos que ser necesariamente solidarios con ellos en estos momentos que no dan ni para ser rejones ni siquiera porque fue con pinzas que vinieron acá acá con pinzas son criminales criminales, un crimen, un crimen los obreros que siembran los arbolitos en los predios arrebatados a los vecinos de San Isidro son moradores del mismo sector son considerados ratas de baja calaña y traidores por sus vecinos algunos dicen que lo hacen porque necesitan el pago de 300 pesos por día que le entrega la Secretaría de Medio Ambiente otros se sienten tan avergonzados que protestan por la presencia de las cámaras de video y aparentemente preferirían realizar lo que ellos entienden un trabajo sucio a escondidas yo no quiero que me graben por favor a eso es que me mandaron a limpiar y eso estoy haciendo limpiando y foro estando usted me tira foto del culo y tú quieres ¿cómo es? me tira foto del culo y tú quieres ¿y por qué usted está incómodo, señor? nosotros no tenemos culpa de nada la culpa aquí en los jefes hablen con los jefes digo, ¿por qué usted está incómodo? el chiquito, el chiquito que es este hombre pero ¿por qué usted está incómodo? no hay maillotín, ¿cómo? ¿por qué? en tanto las víctimas se reúnen en los predios a recibir la solidaridad de los visitantes es un proyecto que Jaime Fernández realmente ha construido aquí en lo que se llama en la ladera del río Cachón pero hay una situación donde nosotros podemos permitir y lo podemos apoyar lo que se llaman los dominados 30 metros que le tocan a medio ambiente los 15 de área verde y 15 realmente que le pertenecen por el otro movimiento dado ahora bien lo que aquí el sector lo que el sector no va a permitir de que Jaime David realmente quiera coger toda la franja desde la carretera hasta el río porque ahí realmente estamos hablando de 300, 400, 500 metros realmente y para nadie es un secreto que el ayuntamiento no ha aprobado esta situación ni le ha dado oportunidad todo lo que se está haciendo es ilegal todo lo que se está haciendo se está haciendo realmente porque Jaime David Fernández lo está haciendo a su forma y a su manera pero no hemos hablado con él realmente para ver todavía qué es lo que va a suceder lo que queremos es que Jaime David Fernández nos enfrente y nos diga qué es lo que va a suceder y qué es lo que él quiere hacer realmente con nosotros En realidad por razones de tiempo no pudimos pasar reportaje completo al final hay un señor que está con unas muletas mirando su solar y él dice toda la ilusión sí la ilusión que él tenía con esa porque era la única posibilidad que él tenía de llegar a tener una casita porque le regalaron el solar y bloa a bloa pensaba y viene este monstruo y lo destruye todo estas son las cosas que nosotros yo en lo personal pienso que no deberían pasar en la nueva gestión del nuevo ministro del medio ambiente y pero de todos modos lo que me gustaría escuchar las conclusiones de los demás integrantes así rápidamente 30 segundos para cada uno Valentín en 30 segundos solamente me resta decir Leonardo me gustó mucho una construcción que hiciste ahorita pero justamente esa es la razón por la que hay que defender el medio ambiente pero no de esta manera claro está a la tierra le da igual ser un desierto somos los seres humanos los que necesitamos desde la ecología como tú decías del medio ambiente para poder subsistir a la tierra le da igual y nosotros indefectiblemente que la educación ha fallado y nosotros no tenemos una base formativa que nos permita de cierto a cierto contribuir con lo que tiene con lo que tiene que ver con el medio ambiente no nos hemos formado desde la escuela como es debido desde niños para que podamos ser personas que podamos contribuir a la no afectación del medio ambiente sin embargo proteger el medio ambiente es específicamente para salvaguardar la existencia del ser humano y el ser humano necesita condiciones dignas de vida tal cual una vivienda una vivienda es una necesidad perentoria de los seres humanos una gran necesidad y obviamente no se puede pretender con estos desmanes con estas arbitrariedades con estos abusos afectar esa garantía que tienen los seres humanos ese derecho que tienen los humanos y sobre todo en detrimento de las leyes y la constitución de la república Doctora despida usted el programa en nombre de todos nosotros bueno y de mi también sabemos que la tierra los terrenos no sienten nada y que nosotros somos los encargados de protegerla pero protegerlo de una forma que primero seamos los seres humanos los que estemos protegidos les damos las gracias a ustedes amigos televidentes por estar en esta semana en su programa desde el estrado esperamos que estén en otro desde el estrado buenas tardes desde el estrado desde el estrado y nos vemos en el estrado